Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video. Robert Greene es un escritor estadounidense, conocido por sus libros en materia de estrategia, poder y seducción. Ha escrito más de 5 bestsellers. Uno de los más populares lleva por nombre las 48 leyes del poder. El libro detalla los pasos para alcanzar el poder en la vida, los negocios y más. En esta ocasión te presentamos la ley número 4. Siempre di menos de lo necesario. Inteligencia al hablar. Hay momentos donde no es inteligente quedarse callado. El silencio puede levantar sospechas y hasta inseguridad, especialmente en tus superiores. Un comentario vago o ambiguo puede llevar a interpretaciones que no habías previsto. El hacer silencio y el decir menos de lo necesario se debe hacer con cautela y solo en la situación correcta. Cuando intentas impresionar a las personas con palabras, cuanto más dices, pareces más común y con menos control. Incluso si estás diciendo algo banal, parecerá original si lo haces vago, abierto y como una espinje. Las personas poderosas impresionan e intimidan al decir menos. La gente siempre revela cosas. Hablar menos hace que la gente revele más sobre sí mismos. Esta es información que puedes llegar a usar contra ellos. Tus silencios y respuestas cortas los ponen a la defensiva, haciendo que se pongan nerviosos e intenten llenar los silencios con todo tipo de comentarios que pueden terminar revelando información valiosa sobre ellos y sus debilidades. Cuanto más escuchas, más logras que los demás estiren la lengua. Hablar menos fuerza a que la gente escuche e interprete cada palabra cuidadosamente. Cuando controlas cuidadosamente lo que revelas, no pueden dilucidar qué es lo que quieren decir tus intenciones. Los maestros del enigma, como Andy Warhol y Marcel Duchamp, sabían del poder de hablar menos y mantener en vilo a la gente. Mientras menos hablaba Duchamp sobre su trabajo, más se hablaba de él en los círculos de arte. Andy Warhol daba respuestas vagas y ambiguas y dejaba al entrevistador con sus propias interpretaciones. Una vez que salgan de tu boca, no las puedes recuperar. Luis XIV era un hombre de muy pocas palabras. Su famoso, ya veremos, era una de las muchas frases extremadamente breves que utilizaba para todo tipo de pedidos. Luis no fue siempre así. Cuando era joven, se le conocía por hablar mucho, deleitando a sus interlocutores con su elocuencia. De grande, su comportamiento fue autoimpuesto, para desequilibrar a sus contrincantes. Luis, nadie podía engañarlo diciéndole lo que quería escuchar, porque él sabía perfectamente lo que quería escuchar. Y mientras más hablaban ante el silencioso Luis, más revelaban sobre sí mismos, información que luego usaría con excelentes resultados. Fue una de las bases de su poder. Como escribió Saint-Simon, nadie supo cómo venderle palabras, sonrisa o incluso sus miradas. Todo en él era valioso, porque él generaba diferencias. Y su majestad se veía exaltada por la escasez de sus palabras. Por lo tanto, debes mantener las palabras bajo control. Sé muy cuidadoso con el sarcasmo. Esa satisfacción momentánea que obtienes con tus palabras y dientes, no compensa en el precio que terminas pagando. Cuanto más hablas, menos especial pareces. Decir menos evita que digas algo tonto o peligroso. La gente no te va a poder engañar si nunca sabe cuál es tu postura. Poca gente con valor. A la gente le encanta hablar. Les encanta dominar las conversaciones con fantasías superficiales. Si te sientas y escuchas el contenido de la palabrería, entenderás cuán superficiales y cuán vacías son las conversaciones. Puedes descubrir que la mayoría de lo que dice una persona no es real, en el sentido de que lo que dicen es de poca importancia para seguir adelante. En cualquier caso, perdemos mucho tiempo hablando de cosas que no hacen mucha diferencia. Te animamos a que analices el contenido de tu propio discurso y el de los demás y pregúntate, ¿realmente importa? Toma por objetivo estar estratégicamente silencioso. No guardes silencio sin ningún propósito. No hagas nada sino un propósito. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta interesante ley? Si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas. Muchas gracias y desde luego quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.